Sí, sí, veníamos mucho con la venta de comida, con la venta de pollo y este año, bueno, aprovechamos la fecha ahora y dijimos vamos a hacer una canasta navideña que quedó bastante completa por suerte, así que pudimos dividir, hacemos un segundo premio también y bueno, por suerte la gente como siempre colabora, así que vamos a ver quién tiene suerte. ¿Vendieron muchos números? Sí, no hice el recuento total pero sí, 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 vendimos bastante. Cumplió las expectativas. Sí, sí. ¿El objetivo de estos recursos es invertirlo en el vestuario? Sí, siempre tratamos de tener lo que es un fondo común como para, porque a veces te surgen eventos en otros lados y por ahí el traslado, todo lo que es el gasto que eso implica, a veces está bueno no sacarlo del bolsillo propio sino, y sí, siempre hay cosas por hacer, cosas por mejorar, trajes nuevos, así que bueno, por eso siempre. Muy bien, y se avecina un año intenso me parece en cuanto a las actividades que ustedes tienen. Arrancamos ahora ya para las colectividades y nos traíamos en el ensayo el otro día porque nosotros no cortamos. ¿Cuándo tenemos vacaciones? No, no hay vacaciones. Claro, porque la fiesta de las colectividades es el 9 de febrero. El 9 de febrero, tengo un mes con suerte de ensayo y así que bueno, siempre mirando para adelante y apuntando a lo que sigue. Muy bien, hacemos el sorteo, ¿dos premios hay? Dos premios. ¿Con cuál empezamos, con el segundo o con el primero? Bien, el segundo es más chiquito pero también tiene algo rico para comer, algo rico para tomar. Quitamos un numerito. Sácalo así, no hago trampa. Lo filmamos. Ahí está, lo filmamos, miramos para otro lado. Ahí está, es para quien tiene el número 410 que pertenece a... Inés Sánchez, de Stanilao López, 858. Muy bien, Inés Sánchez se lleva el segundo premio, vamos con el primero. Revolvemos, revolvemos y sacamos, nos quedamos con uno. Ahí está, es para quien tiene el número 987. Escota Marcelo, Caminara 324. Muy bien, Marcelo Escota, Cococho, popularmente conocido. ¡Gracias!